saludo amigos de jairo comenta jairo vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias super super picante suscríbete activa la campana de notificaciones comenta tal ya me gusta y comparte el contenido comparte el contenido señores se alma tremendo debate tremendo debate luego que santiago matías le hicieron una entrevista a nada más y nada menos que hasta el agueto cada de la que esto donde en esa entrevista se estaba hablando sobre los diferentes flow de los raperos y demás y vamos para el contexto vamos a escuchar escuchen esto aquí escucha otro imperio también me tomará yo tampoco yo no me preocupaba tanto y ahí sé que vino el dembow y rompió el dominicano porque porque el dembow es más bailable me entiende tú no puedes bailar rap en la discoteca cabrón no puede estar así la discoteca con las mujeres está claro me entiende por eso el dembow rompió rompió el rap ¿me entiende? el rap podía durar si el rap fuera versátil como reggaetón el reggaetón siempre fue versátil siempre hacíamos reggaetón o rap o danzor o sea si el rap hace tiempo fueran no tan ignorantes y se hubiesen unido duro al dembow el rap tuviese igual de duro que el dembow ahora mismo hasta afuera yo digo que el número uno en el mundo porque aquí rapeamos que los dominicanos yo entiendo yo que tengo una jbl este tamaño así en el baño en mi casa el flow porque muchos raperos allá sin menospreciar a nuestros amigos que ya antes de tú escuchar la canción sabe con qué viene es algo muy diferente a lo que yo dije al principio de entrevista que tú tienes un don así te con un don con una bendición de que tu flow al igual que el de alcángel vienen años y pasan años y se escucha actualizado el habla que los raperos dominicanos no tiene flow y más entonces salvo un debate interesante entre él y leer por los raperos dominicanos personas pero público vamos a ver pero díganme me lo que estoy viendo me lo que estoy viendo hay donde dime jose galín de mí una casa mi gente de pr hay un bobo hay monte monte una que montó una pila no porque no habita entera estoy viendo que está empezando ahora no estoy histórico estoy histórico a mí me habla aquí donde este lr espérate lr el cargo sí oye oye tú no te puedes en una por eso lo que yo monté es verdad vamos a defender vamos a defender la teoría a ver no no defiende la teoría es la que es no todos los partidistas pero los raperos rap 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 pero que no son cuadrados de aquí ok raperos cuadrados ok no se encuadraba ok no todo todo escúchame todo es con una escala de 100 todo la mayoría quizá pero todavía no pero ya con la mayoría ya yo gané mira ahí está yo activo ayer tigre ya yo con la mayoría yo voy a hablar de todos los tiempos de volato los tiempos y tigua y es no cuadrado sin fin no es cuadrado pero no es y todos me dime pero que es otro debate es otro debate pero ya es otro debate más allá está hablando de talento porque es otra cosa que vamos a una gente que no sea dominicano de otro país que no sea dominicano todo le va a hablar de manera que no va a tener que explicar con cucharitas de que este loco son cuadrados la mayoría de los raperos dominicanos perdóname son cuadrados pero son cuadrados y te digo algo yo te rompo pero que sea relativo pero hay muchísimo también de esa gente que tú sabes que te van a decir también yo te afirmar yo también yo me preguntaba yo me preguntaba como otro de tigre un ejemplo en el micrófono que de pinga durísimo sin fin también versátil porque estos tigres si tienen más más punchline que muchos de los artistas puerto ricos porque los dominicanos nosotros tenemos si nos vamos entre grupo y grupo los dominicanos tenemos más punchline pero que no tenemos flow pero que no todos bro pero la gran mayoría yo también entiendo que tú estás viviendo en el pasado porque te voy a poner ejemplo hay un artista que se llama martín lora está de pinga porque yo lo explico martín pero no di que en fin no lo pira yo lo escucho los dominicanos tenemos mucho punchline pero no tienen flow bien por eso por eso no pegan internacional porque no tienen flow no lo cambian los flow la música también no lo ayuda a la pita pero tú sabes tú sabes más que tú sabes maria yo sea no confunda la gente que no se pega internacional y que porque no tienen flow o sea no para pegarse internacional tú sabes que eso no es bueno la música la música la música vamos a dejar excusa ya que tenemos 20 años que usando lo artista de aquí entonces no hay cosas que influyen tú dices luego la música la música la música la música materialización ingeniería flow nada más no lo que dice que los técnicos también tienen que ver la música como se oye la música como mezclan la voz y todo eso lo pero si puede hacer si es así solamente ya abril debería ser mundial porque no hay no hay tres gente pero ya abriendo el rap pero está hablando de rap no me cambia el tema no está hablando de música general no me cambia el tema estoy hablando de raperos es raperos de nueva york tiene la canción de cáncer pero la mayoría eran en pita baja de youtube y malmeclar y usted y estaban y en latinoamérica matando y lo creo que las tías lo flow entonces entonces no habla de pita ni de materialización porque cáncer ver tú no sabe lo aldeanos un caso de un millón uno de un millón uno de un millón lo artista de mayor amenaza y mi hermano se le pinga porque te cambia los flow musical y de todo flow el equipo tiene flow pero también así tiene flow litó cristo tiene flow dova tiene flow y todito más que lo de aquí tiene más flores y macro dominicana pues no hablemos más nada fin del mundial entonces si tienen el flow y la habilidad entonces ve que hay un factor hay un factor que tú no sabes pero que tenemos bien pero tú no lo ganas pero de nueva york después de la cámara de la pise coro han tenido más éxito que los raperos dominicanos ahora es mentira vamos a sacar a pie y el y compró récord después de esta cámara cuando el tren cuando entró el demo los raperos de nueva york han tenido más éxito porque tú contra la narrativa porque déjame hablar porque es un debate en un monólogo oye tú dices los raperos dominicanos no me acuerdo como todos los raperos dominicanos tiene que mencionar tal y no hay un tema hay un tema la plataforma la plataforma de ellos en nueva york está en nueva york dominicanos pero no están aquí en el grado de ustedes ni graban con los productores de aquí tiene que especificar la cosa como son poca gente que se llevan de todo lo que tú dices yo no me estoy incluyendo en esa lista para que tú vas lo que yo te estoy diciendo del objetivo que soy o sea entonces hay mucha gente que tiene flow a lo que los raperos delante era más cuadrado es verdad pero ya este tiempo hay mucho cuadrado sácame amenazas y ahí saca amenazas y empezamos a parte tigre pues tanto cuadrado ya yo sé lo que llevan antes de yo poner el intro y eso es lo que van a decir un machetazo te doy un cachazo que si yo que de mucho un brazo ya pego un brazo pero entonces lo que yo quiero como tú hables no generalice porque tú puedes y ok un marical pasando cuando tú hablas tú tienes poder me importa o sea no importa tú puedes decir mierda de básico todo el mundo crea que no hablo mierda de que son cuadrados pero como mencionado 20 artista vigente ahora mismo que no son cuadrados y son duro amenazas y duro martín lora duro pero está local de iguales no está loca esta loca el duro brotado callo pero sácamelo hay un tipo durísimo con pila de flow que grabó con mesías tienen flor de nueva york a su diligencia ya y tú lo entrevistarte con una bandera dominicana dominicano dominicano pero mamagüevo no consiste en que tú dices que el artista dominicano son predecibles todo en un tiempo sí pero ahora mismo no es así para mí más predecibles son muchísimos muchísimos ya se sabe lo que va a decir que tú sabes cuáles son que no me va a calentar pero te dicen que yo estoy catador de ra necio yo estoy catador de rayos también un tipo que dicen que el dinero no vale que la tranquilidad y la paz mental y por qué tú no analizas los temas de los otros tigres también así como tú analizas la música de esa gente como te analizará de nosotros no sé si me dan nota a ellos aquí los tigres no dan nota pero y como tú dices que no ustedes me llenan el placer lo deporte ni nada y ni el vigilo traveso soto ni nada de eso pero tranquilo que hay muchos de ellos que vienen y se van de boca y no llenarlos no hay de boca que los tigres son son duros tienen flow aunque no tengan punchline cocuyuela no tiene más punchline que el 90% de los raperos dominicanos pero tiene flow pero tiene flow quien tiene flow quien cocuyuela no tiene más que ninguno de ustedes que ninguno es que es que el raro solamente puestan a los poques bueno es una mezcla pero para que tú veas el flow el flow el flow el flow el flow fluye más que los puestos nosotros utilizamos mucho más duro que el lugar la m que tú te sigue pero ellos son más como de fax lo que le dicen como la cosa es muy clara ellos no usan tantas comparaciones pero el flow es muy bueno escúchame escúchame el adiós carrión el adiós carrión se hizo famoso haciendo lo que nosotros teníamos 10 años escuchando a ti guayes y tú lo sabes el adiós carrión trajo las comparaciones que es lo que nosotros hacemos a su estilo y funcionó no estoy hablando de la cosa funcionó que te quieras ha dicho con eso que nosotros funciona para lo que pasa que no solamente la música el sistema porque tú sabes que ellos tienen los cañones atrás y noticiendo que no son talentosos ellos son durísimos y vela tiene más claro nosotros pero aquí hay mucha mucha gente que le vamos a durar el r r r r vamos durar 20 años cruzando la altita dominicano hasta cuando nosotros vamos a seguir que ellos tienen los cañones nosotros somos uno mamá huevo real hasta cuando maduran eso nosotros en donde son millones roche millonarios sin salir de aquí pibre tigre eso hasta cuando nos vamos a escuchar a escuchar maldita sea hasta atacó al 2040 cruzando lo dije que ellos tienen los cañones y nosotros no maldita sea el diablo todo el mundo yo estoy con ustedes desde que empezó el maldito género donde tenían un micrófono de computadora maldita sea hasta cuando nos vamos a seguir cruzando maldita sea no le daban vista ni país y ustedes pueden viajar ustedes pueden hacer lo mismo que ellos hacen hasta cuando maldita sea vamos a seguir cruzando no 30 años lo mismo de que yo ellos y nosotros no ya terminamos no pero ahora en que te levanta porque yo no sé que estamos discutiendo ahora mismo porque tú cuando cuando ustedes son duros tienen mucho posibilidad pero musicalmente son más pobres y no tienen flow la mayoría ya nosotros sabemos con que ustedes van a venir pero nosotros también sabemos con que van a venir ahora que te puedo decir si ignoras mentira del diablo te digo por qué te digo por qué te digo por qué escúchate escúchate mercedes carota escúchate vaina vuelve candiví del mismo horario de mayo de este álbum que de pinga like mike que yo no lo dije lo que pasa lo mismo ustedes ustedes porque no pueden hacerlo porque es que aquí hay mucha gente haciendo la música bien a lo que no me estoy no me estoy ni mencionando yo para que no tengo que venir aquí hay mucha gente que no son populares a los votos ellos no tienen culpa de si están trabajando pero no son populares te puso un ejemplo de abril lo que tú tú eres lo que está diciendo yo quiero que ustedes terminen de tela y vayan y ponen a abril y abril está porque ya ver no es rapero pero que no está pero yo estoy hablando rapero no más rapero rapero pero 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 rompa mejor que ustedes porque tiene no te vale no te vale 20 años acusándose maldita sea no te tuviste que embalar el cobarde 20 años acusándose cuídense vayan vayan para mí las puñas a no operar tengo trabajo dime de fortuna tú tienes razón tú tienes razón el miedo que hay de invertir y de meterle los cañones reales 20 años acusándose los tipos de que ellos pueden más que uno 20 años lo mismo yo no quiero convencionar gente rapero no me está que es rapero no me metan ningún de vocero rap rapero tienen para tienen para eso es lo único que me falta pero pero no falta escúchense el álbum la de may de my tower de arriba abajo y ahí ustedes van a saber lo que flow y digo los rap pero dominicanos tienen más poncia en que los de puerto rico 10 millones de veces pero tiene flow no tiene cuadrado no tiene no tiene en el tono no tienen el valor rapero rapero ahora los emboceros de aquí tienen super flow son tipos tan de pinga los tigres sí pero los una gama omega de 60 flow omega porque omega omega tiene 500 flores lo único malo que te puede decir al embocero que espera que tiene uno que uno pega una vaina para después lo todo está la misma mente sólo de comando de hablar ahora está con dios ahí usted pudo ver usted pudo ver un debate que no es la primera vez que se arma y demás donde se menosprecia a los raperos de república dominicana para poner en alta a los tpr eso siempre ha pasado y obviamente hay una vez comienzan las comparaciones de una vez comienzan a comparar a todo o a querer es decir algo que siempre dice la palabra está quieren dividir la república dominicana y a puerto rico todo el tiempo hemos estado divididos lo que estamos juntos pero eso es un debate que ciertamente yo soy de que que flow y vaina hay que ver porque en un pr hay muchísimos muchísimos raperos cuadrados un ejemplo lugar la l esos tigres son cuadradísimos el otro el que le tiró a vaina ya chiluela l hay otro nuevo hay son cuadrados yo meco nada más te habla para que si yo quiere decir o sea eso es relativo eso eso es relativo la mayoría de raperos siempre dice lo mismo siempre búsquenlo de todos los lados búsquenlo pero yo creo que entiendo que eso es de querer y menospreciar a vaina un ejemplo ahí se cae la teoría cuando dice que va en el cuadrado lápiz tiene mil flow melimer tiene mil flow y que quizá ellos no han tenido en el sentido de querer invertir en su carrera ya eso ya es otro 500 pero nada esto es algo comenta bye bye hay luego comenta